BBVA Santander y Telefónica han acercado al IBEX 35 a los 8.700 puntos. Sin embargo el selectivo español no ha sido capaz de alcanzarlos tras cerrar con una subida del 0,8% hasta los 8.685 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, vuelve a recordar que para ver un cambio de rumbo en el IBEX 35 este tiene que cerrar por encima de los 8.753 puntos. Bafre con una subida de más del 2% y Mediaset han sido los dos valores del selectivo español que han registrado las mayores subidas. En el otro lado de la moneda tenemos por segunda jornada consecutiva los valores de las acereras. ArcelorMittal y Acerinox han caído más de un 1%. En el plano macroeconómico este martes se ha publicado la tasa de IPC armonizado que se ha situado en el menos 0,1% anual tal y como esperaban los analistas. Si nos trasladamos al ámbito empresarial sin ninguna duda hoy Apple es la protagonista. Bruselas le ha multado con 13.000 millones de euros tras determinar que utilizó a su filial irlandesa para evitar pagos de impuestos en los países europeos en los que opera. En el momento del cierre de las bolsas del viejo continente la compañía tecnológica cotizaba con caídas de más del 0,7% en Wall Street. Dentro de nuestras fronteras la noticia del día es que ha comenzado el pleno de investidura de Mariano Rajoy. El presidente en funciones ha asegurado durante su discurso de algo más de una hora que España necesita ya un gobierno y que él es la alternativa. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.